Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que a mí me toca presentar el gran debut y para mí el gran debut fue ser padre. Y yo creo que para muchos de ustedes también. El tema de ser padre, uno quiere darle lo mejor, no lo quiere traumar al chico. ¿Y qué hace? Le compra las películas de Disney. Yo le compré Bambi, le compré Bambi. No me doy cuenta que a Bambi le matan la madre, al Rey León le matan el padre. A Nemo le masacran a la familia. Y encima vamos a B. Coco y están todos muertos. ¿Entendés? Todo. Salimos de B. Coco y mi hijo me dice, papá, recuérdame. Le digo, mi señora, vamos a ver algo para allá. Le digo, vamos a la casa. Veamos una comedia de carne y hueso. ¿Y qué vemos? Una comedia de Owen Wilson en la Jennifer Aniston. Voy a decir esta, Marley, el perro. Marley, el perro, ¿no la vieron? Marley, el perro, el matrimonio no tiene hijos, se compra un perro y tienen tres hijos. Yo no sé, el perro la sirvió a la vaga, no sé qué ha pasado, ¿entendés? La cuestión que tienen tres hijos, se muere el perro. Vienen llorando todos de nuevo en mi casa, viene mi hijo y me dice, papá, quiero un perro. ¿Qué no ve que se caga muriendo, hijo? Al otro día le compro un caniche toy, tres luca y media, tres luca y media. Nosotros en la vida hemos tenido, no hemos comprado una mascota. Bueno, sí, una sola vez, una sola vez me acuerdo que mi papá nos compró un chivito en Santiago del Estero, el poroto, le dábamos la mamadera. Cuando se hizo grande, mi papá lo estaqueó, lo hizo a la crua, ¿sí? No le importaba una mierda, ¿entendés? A los padres de antes. ¿Y qué perro teníamos nosotros? El Bobby. ¿Cómo lo adquirimos al Bobby? Lo compramos, lo vimos llegar al Bobby. Con mi hermano estábamos chupando naranja, escupimos una semilla de mandarina, se la come la semilla de mandarina, el perro se quedó a cuidar por vida la casa, la cuidaba mejor que un Rottweiler. El Bobby comía desperdicio. El Bobby no se enfermaba nunca. La única vez que se enfermó hizo... Comió pasto, cagó verde, santo remedio, ¿entendés? Y lo mejor de todo que se pagaba el monotributo solo y la jubilación solo. Aguante el Bobby, señores. Me toca también el segundo premio presentar, que es dupla en escena. La mejor dupla que yo conocí en mi vida. Están por ahí, qué cagazo, ¿no? La mejor dupla en escena que conocí fue mi papá y mi mamá que un día nos sientan y nos dicen, nos vamos a separar, pero no de casa porque somos pobres, ¿entendés? Dicen, nos vamos a separar. Yo me acuerdo clarito. Dicen, nos vamos a ir a habitaciones separadas. Hijo de puta, nosotros vivíamos en una casa de Fonabi que tenía dos habitaciones. O sea, era dormir con el papá y con la mamá y yo era sonámbulo y mi mamá era impaciente. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y mi mamá se despertaba y me decía, dormiste, hijo de puta. Y me metía así una Mónica Celes, ¿entendés? Y mi papá era sodero. Se levantaba a las 5 de la mañana. Cuando se despertaba a las 5 de la mañana, ponía cadena 3, me acuerdo, y empezaba a gritar, Mario Pereira empezaba a gritar y encima él, ¿qué hacía? Serenata de pedo. Prendía el cigarro, era Londres la pieza. Te quedaba así, quedaba intoxicado. Te prendía la luz, te prendía la luz y esa cruzada, te acordás, chaclán, 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 chaclán. Y se iba al baño y cuando llegaba al baño empezaba a espectorar, parece que estaba en muerte súbita y resucitaba en el baño y después se lavaba la cara a las 5 y media de la mañana todo ese quilombo y se iba a la cocina y tomaba el café. ¿Por qué hace ruido? Porque está caliente y no tengo dientes. Y se iba en el ratrojero y te llenaba de humo la casa y quedabas listo para no seguir durmiendo. No duermo yo, no duerme nadie.